Aquí estuvimos jugando con las dependencias, entramos por cada vez. Yo entró mañana a ser el primer, ¿sabes qué? Aportar que vamos. ¿Qué está grabando? ¿Qué puño? ¿Estás ahí? ¿Usted bloqueó los comentarios aquí? ¿De qué le pagamos así? No, para irle tirando sus saluditos y sus cargaritas, la gente ahí. ¿De qué le pagamos? Sí. ¿De qué le pagamos? ¿De qué le pagamos? Sí. Adí Fernández, ¿cómo están? Venga, venga, venga. Mira, aquí está bien. Bienvenido. No, yo te voy a poner a ti ya. No, yo te voy a poner a ti ya. Sí, yo voy a venir a por la esquina. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Pues sí, muchachos, que yo no hablo por hablar, y vean. Muy atención, voy a grabar este video. Porque yo no hablo por hablar. Bienvenido el mejor. Que yo no hablo por hablar. Que dice que es el que más sabe de la vida. Pero para que él, él siempre pregunta que... Si Lili está en Génesis, él se va de nuevo a su casa. Exacto. Entonces yo le voy a demostrar que Lili está en Génesis. Es esta Biblia. Es una Biblia del estudio. Dice que es Génesis. Ahí va. Y le voy a pasar la página. Ajá, diga el pastor. Voy a pasar la página. ¿Usted sabe de ese pastor? Voy a mostrar dónde habla de Lili. Es aquí que me parece que abren la creación. ¿Quieres creer bonito? Mire, coño, usted un mamá luego. Cállese, coño. Es la creación. Es la creación. La creación. Nadale en aquí, coño. Usted es un ateo. Yo lo voy a mostrar si es un ateo así, coño. Coño. La Biblia está aquí, coño. La Biblia está aquí, lea las dos. Dígale, pastor. Las Sagradas Escrituras están aquí, las dos. Entonces, aquí hay que estar. Sí, ahí también. La Biblia igual. Ahora. Tiene que estar en la creación. Cállese, coño. Es la creación. La creación. La creación. Cállese, lo que pasa. No hay que ser, lo que pasa. Fue lo que pasa cuando te lo dijo. giờ. Y para que lo diga. Ya no. No me arresto el que te lo dijo no me detalla. No me aperis. Ya no meotea. Esto empezó. de la biblia aquí la evangélica y la católica están aquí a los coños no me hable mierda no habla en la creación del ir y coño mejor de nubia vale este hombre aquí coño no me hable mierda mi coño aquí en la biblia para que vivan en ese área de ellos en ese área de la verdad sí sí yo le voy a hablar con un pique de diablo ya papá enseña la vida el pato también no 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 usted va a leer pero usted lo va a leer ajá no me leas si ya ya pues hable ajá para todos calles escúseme que bienvenido a usted a la biblia le voy a para enseñársela a los seguidores a ti me enseña en la creación donde habla ajá para todo usted ya tiene que decir le voy a mostrar la creación cuando ella hace el mundo donde la tierra está vacía y lo que se ve es una nobulosa no había cielo ni había nadie yo hizo los cielos y la tierra oye baño oye pastor le voy a mostrar no va a mostrar usted es un atejo caballo con cédula ahora yo quiero está bien pastor yo quiero yo quiero que usted me lea el pedazo donde dice que el libro no existe yo quiero que usted me digan de chiste yo quiero que los dos ahora mismo yo estoy 50-50 porque en verdad no tengo que ver eso no indícale voy a hablar es un cocción de un mamá huevo maricón Usted estaba reyéndose Y los que hablan así son maricones Los que hablan así son maricones Atienda 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 coño Atienda coño Atienda coño Atienda coño Ríase que usted es un maricón Coño Tratando de volarse de mi La tienda Desde la creación Hasta el diluvio Creación del mundo En siete vidas Ya lo mando Ya así Atienda coño Dejé que se lo meta a usted Quítase de ahí coño Dejé que se lo meta a usted Ya, ya Abre coño Ustedes le gustan coño Ustedes le gustan coño Pues yo no lo deciendo a usted A ver, prenderle con el cuchillo Me lo llaman coño Para que me ataca a mí No es para atacar coño Te voy a demostrar Que no te hablamos más Abre, abre No, no Entonces A ver que usted siga leyendo Yo vine Más que nada A que usted aclara ese caso ¿Tú sabe por qué? Porque hay una campaña Contra el de usted Hay una campaña Hay una campaña Aquí se va a quedar No es fácil No es fácil Que no lo va a hacer Como dijo usted Que era loco tron El que viajó a la luna Ned, Atron, Colin y Power En un modo lunar Y aterrizó en el mar Con un tranfobador Es que estaba con mamá huevo Estaba con dos hombres Coño y más inteligentes Es un balaguez coño Los maricones ríen así Son cositas Son cositas Son cositas Yo no hablo con maricones Tiene miedo Que yo le dé esto No hablo con maricones Habla de las palabras Pero no hablo con las palabras Pues como él pierde Oye que como usted pierde Como yo pierde Usted es maricón Coño Pues ya habla Me van a dejar hablar Ya pastor Yo le digo ahorita Desde la creación Hasta el mundo En el principio En el principio De la creación No hay pastor Maldito ser Maldito diablo Mamá huevo Caballo con cédula Deja hablar Te trajo la biblia Ay diablo Esa hay libros sagrados Para ti no es sagrado Para ti no es sagrado Para ti no es sagrado No hay razón Abre esa biblia En otro mundo la tiene Me deja hablar Claro Hable Quiere que me encoñe No papá Hable Hable Me deja hablar Si hable Que ya hay para todos No El coño de la madre Voy a meter la palabra Que no le gusta que le digan Vea por la salud De mis hijos Que lo voy a decir Dame un dedo bien No lo puede ver No lo voy a decir Ve Si me interrumpe No Creación del mundo En siete días Dice En el principio Creó Dios el cielo Y la tierra Escuche bien pastor En el principio Esto es el principio De la creación Está hablando del principio Pastor Vea el pastor Que yo le estoy diciendo Dígale que se mame un huevo El pastor Dígale que es maricón Se lo digo yo Uuuuh Hombre mierda Que no le va a que Son maricones los dos No Ya ya Tiene miedo De que yo Yo lea Ya ya Hable 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 Que ya yo Ya yo No le voy a Le voy a traer La vida Con todo Por los retos De mi madre Que se la voy a traer Si fue Yo lo hice Se la voy a traer Ya ya ¿Por qué pasa? Vamos a tocar Tiene miedo Vengo Estamos en vivo Yo Tiene que hablar No tiene que ver Con él Tiene que hablar De todo Tiene En mi caso Pero nunca A poquito No ha ido Allá Porque yo tengo Que ya Hable 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 Yo lo voy a dejar Hablar Y después me toca A mí Cuando yo Termine Exactamente Exactamente Y si me habla De celular De que tal cosa Le miento El coño De su madre Y mire Y es la última vez Que usted va a hablar Conmigo De mi Yo creo No, yo no Es que Es a usted Porque usted es el que lo llama ¿A quién? Tú lo llama Coño Tú lo llama Coño Mamá huevo No me interrumpa Que coño No, no Ya tengo la No, no Vamos a escuchar No, no Ya son cositas Mamá huevo Cállese Maricón Usted siente Por el estrés Yo coño Yo soy aguilucho Yo soy de las águilas A mí no me gusta Que se gula Así Usted no se está Juliando de mí Mire, yo estoy Terito Yo soy un hombre Completo Yo he ganado medallas Con Egipto Para que lo anote Ahí coño La libertad Yo tengo 57 57 Yo le voy a morir Dándole tilla Dándole tilla ¿Qué viejo? Medallas Como el huevo Desde la creación Hasta el binomio Creación del mundo En seis días Dice En el principio Yo creo Los cielos Y la tierra En el principio Este es en el principio De la creación Con esto se indica Y pidió Dios Que la luz era buena Y dividió La luz De la tiniebla A la luz Le llamó día Y a la luz Ya pastor Está leyendo una cosa Ya tranquilo Ya tranquilo Deje tranquilo Pastor Y te lo ponen No Si lo ponen Tiene que ser No Porque no Ya Yo estaba entendiendo Ya Para mí Para mí Lili Yo no sé Ella puede salir No puede ser La mujer de Adán Cuando esta creación Y cuantos miles de años hay De la creación A la hija Ya Esto es la mujer De este hombre Pues Adán Que le puso A la varona Ahora va a joder Yo le he hecho Un montón de veces Después de tu chine Porque nosotros estamos Hablando una base Vale No voy a hablar El otro Porque no sé Yo tú varona La mujer Que tú me diste Pues ya Siga ahí Entonces Lili existe Si no lo ve En la creación Yo no he hecho Pero mirá Lo aquí Coño Mi hermano Yo estoy confundido Mi hermano Usted no me deja hablar ¿Qué dice ahí? Desde la creación Desde la creación Hasta el miedo Aprenda Déjeme hablar aquí Para que escucha Creación del mundo Esfélica Exacto Que en el principio Creó Dios el cielo Y la tierra En el principio Esto es el principio De la creación Con esto significa Que el mundo No es eterno Sino que tuvo principio Merced a la Onipotecia divina Porque esto era Era un vacío Era una nebulosa Dejemos Pero si lo estoy diciendo yo Ya Déjeme hablar Ah pues ya Ya Déjeme hablar Sí, ayudame Coño, me ayude Coño Coño Pues ya, papá Ya, era ayudame Déjeme hablar Pues ya, ya O es que usted vive Con el patón Tiene que ser así Porque usted va a meter